¿Cómo anda gente? ¿Todo bien? Vamos a arrancar un videito En el video de hoy lo que les voy a mostrar es Cómo voy a arreglar la araña Porque está hecha mierda A ver se lo voy a mostrar ahí Cómo está no sirve más a mi gusto Pero bueno Pero lo vamos a reforzar Con una buena chapa de 8 milímetros Que tengo ahí Va con una planchuela Es lo mismo que le puse al zócalo Que me había sobrado Así que creo que después de eso No va a joder más Así que bueno Lo que voy a hacer Vamos a mostrarle Porque ya corté un lado para probar Voy a mostrar el lado que no corté Para que vean cómo estaba Del otro lado estaba igual Así bueno Más o menos era una idea De uno quiere reforzar su araña Si no comprese una Pero bueno Ya que tenía cosas acá Y bueno Me voy a poner a hacer un video Y ver qué tanto mejor puede quedar Que lo que viene I was built too fast With the whims of weed And I could change the past And I'm all overachieving Now I've thrown all the chaos Never stop competing And break my class Though this life's coming in I want to be the best in the game Invest in my name Check no restraints I'm obsessed with the pain I ingest, I retain Assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints Money, clout, and fame A disease of plague We all love to hate Have to play the game Have to make a name All our insecurities Are on display This is war With the enemy Think that it was meant to be Living in a time Where diseases Are on every screen I won't let them fester me I know most are festering Negativity Is a plague For the mentally Weak No mercy All I got is working Never stop searching Never quench the thirsty I'm toxic It's like I got it With this logic You can't stop it It's been chronic Bueno gente Como vieron Naciste la araña Porque la araña esta Esta así Encima esta doblada Porque ese auto Que esta ahí Lo usaban bajo Pero sin modificar nada Entonces cuando venís pegando La araña en el piso En un momento Te pasa Eso que se va a pasar Yo lo que quiero hacer Como vieron recién Es esto Lanchuela 8 milímetros Un poquito ancha Estuve cortando Toda esa porquería ahí No esta muy derecha Voy a tener que regresar un poco Bueno Estuve cortando Entonces lo que yo quería hacer Pasa que no es derecho Ese lugar Y aparte que no es derecho La planchuela que ya tengo Está más o menos bien cortada Si La planchuela que ya tengo Es indoblable Entonces lo que vamos a hacer Va a ser esto Ponerlo ahí Y lo que estuve mirando Es que entra justo Si O sea Acá ya entró Acá llega bien hasta el fondo Y acá también entró Si Después esto Yo lo voy a ir cortando Le voy haciendo unos cortes Como para doblarlo Y que mantenga la forma Pero bueno La base está Que es esta Después Los lugares donde no Me llega esto Acá si Voy a tener que Ponerle alguna otra cosa Para hacerlo llegar No voy a rellenar Todo esto con soldadura Porque voy a gastar Demasiada soldadura Al pedo Pero bueno La idea es esta Va a pesar 80.000 kilos más De lo que pesa ahora Pero no importa Creo que con esto No se tiene que joder más Acá tengo que soldarle Un par de cosas Que también está jodida Pero bueno Me voy a poner a cortar ese Este ya lo corté El otro Tengo otro igual Y bueno Así ya empezamos a mandar Chau 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 Bueno gente, ya corte acá, si ya entra, después bueno, obviamente que todo esto es porque voy a tener que, primero lo sueldo, como para que quede derecho, si, ahí tuqui, ahí pasa la pata, así que bueno, ahora voy a ver bien como hago acá, seguramente que vaya a cortar esto, y acá le ponga, tengo por ahí como unos caños, que también se le va a poner allá arriba, para que después agarre bien la araña, así que para ahí le hago lo mismo acá, para no tener que agujerear esto, aparte para que, si no me va a quedar aire en el medio, y al apretarlo puede ser que se hunda, que no creo, pero ante la duda, vamos a ver si lo hago así como dije recién, de última le corto, después le sueldo eso, y después le vuelvo a soldar los costaditos, pero bueno, ya quedó así, tengo que endrezar ahí, y bueno, y ahora vamos a ver como seguimos, bueno, miren, acá está, una banda así va a quedar, más o menos acá lo presenté un toque, el único problema que tengo acá, que estoy viendo es esto, voy a sentar para explicárselo un poco, porque esto, si, el refuerzo este va a quedar muy justo, va a quedar dos dedos, me imagino, el piso, tres con toda la furia, porque este refuerzo yo quiero que me quede un poquito más abajo que los pisos, para que si yo agarro algo, no le pegue al piso de una y haga mierda todo, prefiero que primero patine esto y de ahí salte al piso, así que bueno, que también tengo que ver ahora si lo sueldo un poquito más para atrás, para extenderlo un poco, y que me ayude con el tema del piso, eso va a estar bueno, se me ocurrió recién, sacando esa, volvé, esto me molesta, porque va a quedar muy justo, y si empiezo a raspar, o le pego mal a esto, acá va a ir el tornillo, el tornillo me va a quedar muy justo y voy a terminar comiendo, voy a volver a cortar esa negrada que hice hace mucho, o sea, sirve, pero está soldado fuerte, pero mal, así que yo ahora lo voy a cortar de vuelta, lo voy a sacar, y después lo voy a volver a soldar acá como iba, porque en total yo voy a tocar el chasis allá, así que lo primero que voy a hacer ahora va a ser sacar esto, y después si ponerme a soldar, la idea de esto me gustó un poco, a ver, le voy a mostrar, vamos a esperar ya, porque el piso lo tengo acá, ¿no? en esta parte acá, entonces yo quiero que la araña, como la araña va a quedar alta también, quiero que, en vez de que pegue el piso de una, que se va a hacer mierda, si no, pobrecito, prefiero que primero pegue la araña, y de la araña quede recto al piso, para que no se enganche esta chapa de mierda, entonces lo voy a hacer así, como acabo de decir recién, lo quiero a la misma, mínimo, a la misma altura, o unos milímetros más abajo, veo que la araña va a quedar muy justa igual, porque la araña me va a quedar a dos dedos, pero bueno, inventaremos después algo, bueno, ya le corté las orejitas de acá, y también le corté a este lado, como para poder soldar después tranquilo, más o menos ya tengo ahí calzada, la altura a la que va a ir, ahí está mi super soldadora, le dejé apenitas, apenitas más alto, a este le preguí un poquito más, porque prefiero cuando, si me llega a pegar un día la araña en el piso, que pegue esto, y no que vuelva a pegar esto, y que se haga más mierda, acá voy a tener que, después soldarle alguna chapa así, para prolijar, me parece que va a ir una de cada lado después, o sea, va a llevar bastante soldadura, va a llevar esto, pero creo que bueno, que esta araña después, no debería de doblarse, como que nunca más, también vamos a hacer lo mismo a este, voy a ver el tema también de esos proyectos ahí, y el tema de los agarres de adelante, pero bueno, ahora lo voy a empezar a soldar, y bueno, y le voy a ir mostrando, más o menos los avances creo, así que bueno, a mandarle, y bueno, en un esfuerzo de producción muy grande, muy grande, mentira, ya hice la mitad de la araña, una parte de ahí, lo que voy a hacer se lo voy a mostrar, porque me llevo tiempo, no se si va para grabarlo todo, pero bueno, lo voy a mostrar más o menos, para que entiendan y vean, como esta el resultado final, y bueno, y van a entender porque lo hice, porque ahora veo que si se lo ha avanzado un montón, a la altura que va a estar, así que ahí les muestro la araña. ¡Gracias! 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 hacer recién porque dije no puede quedar ahí colgado está toda terminadita este no es el agujero original porque recuerden que esto tenía una modificación acá entonces bueno por eso es que tampoco agarraba bien ahora bueno ya con este caño ya puede apretar bien porque ese caño no sé si se va a ver pero bueno sigue hasta el fondo y bueno y ahí ya estaría terminada ya toda esta parte me falta esta que está lo que yo hice fue está caliente porque quedó acá en el sol el primero pone esto acá soldar acá donde donde se va arrimando después no se arrima en algún lugar más dependiendo para que lo corramos creo que vamos para acá en verdad ahí entonces lo sueldo ahí sueldo acá y después se fijan en las costuras porque porque yo lo corte para doblarlo o sea lo marqué bastante para doblarlo y allá hice lo mismo y bueno después lo corte bueno hice lo que terminé de hacer ahí recién y después acá los costados a ver quiero más o menos que quede presentable pasa que el piso no me ayuda mucho pero supongan que esto va así me molesta esto de acá este igual tiene que ir cortado acá porque allá en el fondo es donde va la pata así que lo voy a cortar acá seguro y después vamos a ver cómo lo acomodamos para que esto no me quede agarrando contra nada pero bueno después lo que hice fue agarrar chapa si y terminando de llenar estos huecos si se fijan ahí tienen para que quede todo como una sola pieza si y no me quede todos estos huecos acá horrible aparte para reforzar un poco más todo lo pasamos un poquito más para este lado y lo soldamos a este y soldamos a este así que bueno así es más o menos acá como me fui el carajo mal pero bueno vamos a tener que llenar más todavía igual es una basura esta cosa voy a ver el tema de acá me tengo que acordar seguramente corte y después lleve un pedazo de este para adentro o no sé o vamos a ganar después bueno gente ahí dejamos el video yo ya me estoy yendo todavía me queda terminar el otro lado pero bueno después lo voy a terminar yo espero les haya servido te podes comprar una araña nueva obvio pero bueno pero para esto que estoy haciendo yo me sirve así porque la araña nueva por ahí la termino rompiendo o le pasa algo así que bueno era más cómodo nada espero que le guste también la edición le estoy metiendo onda así que bueno vamos a arrancar bien con los videos como tiene que ser y nada espero tampoco chocar ahora mientras manejo así que vamos a cerrar el videocito acá cualquier duda me mandan un mensaje al privado o a lista de animados team voy a estar respondiendo cuando puedo así que no gente no lo voy a molestar más vayan a seguirme al limón team obvio esperen que voy a doblar en la esquina porque si no voy a morir gente nos vimos no 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 no